La Traición de Drake La Traición de Drake La Traición de Drake La Traición de Drake Pero yo lo estoy jugando de PS5 No hay mejoras Tengo entendido que no hay mejoras No sé si quizá mejor la resolución Pero bueno, ya sabéis que como yo capturo 1080 Aunque hubiera las mejoras de la resolución a 4K Vosotros no las apreciaríais Porque estoy capturando 1080 Pero vamos El juego se ve bastante bien Cuidado Cuidado Tanto el original de PS3 se veía muy bien Ya Este de De Playstation 4 Remasterizado Con más resolución y más frame rate Pues se ve todavía mejor, lógicamente Venga, sube Sube, Nate Venga, ventanita abierta para colarnos Idónea Idónea ¿Qué tenemos aquí? ¿Eh? ¿Hay guardias? ¿Hay guardias? Vale O sea que tenemos que ir tranquilitos A ver Tenemos Solo la pistola Toma Entre ceja y ceja Los ojos abiertos Vale Viene uno, ¿no? 20 tiros a la cabeza Trofeito A ver Eh Eh Sin tonterías, ¿eh? Joder Toma Vamos Arma micro Venga Hay más, ¿eh? Mira ¿Ese es el de las granadas? No El de las granadas está justo abajo Que es el que no Vale, ya te he visto Ese de la escopeta Se da Condenado Fuera Vamos a quitarle la escopeta Si os parece Eso Me la quedo He visto a uno Por el rabillo del ojo Pero no A ver Vale, no sabe dónde estoy A ver, vamos a explotar eso Para crear una falsa distracción Nada ¿Dónde estás, amiguetes? ¿Dónde está el condenado? Ah, vale Quieto Mejor esto que la escopeta A ver Se acabó Para ti Te lo es decir Vale A ver Son Siete disparos De la recortada Pero es que la K-47 Me gusta más Me la voy a quedar Aunque se ve la munición Pero bueno Vale Pero antes de darle el triángulo Que activaremos algo Vamos a coger munición Vale Granadas Munición para la micro Para nueve ¿Esto qué es, tío? ¿Una nueva pistola? Sí Y tiene más Contundencia Vale Me ha quedado la para nueve esta A ver Vale Algo más por ahí No, la arma micro no Vale Munición Para la K-47 Más munición Vale Sí No No Eso Vale Vale Bueno, pues yo creo que ya lo tenemos todo cacheado No hay nada más por coger Salvo las armas que hemos descartado Venga Eso Hará que Zully entre por la puerta Imagino Venga Venga Despejado ¿Qué diablos estás haciendo? Esto Lo normal Lo normal es que me ayudes a hacer este puzzle Eh, Zully ¿Dónde está? Ven ¿Se queda ahí? A lo mejor tengo que activar algo Ayúdame con esto Ah, vale, vale Era esta rueda donde me tenía que colocar yo Démosle al triángulo ahí Vamos Zully Vamos por aquí A ver Aquí me van a salir 800.000 Porque esto es un sitio Para que te hagan una encerrona Habrá que darse prisa Venga, sube Zully Aquí Mira Bien atrás Abierto Vale, pero espera Espera, espera Espera Nate Espera Sé que hay que ir por ahí ¿Vale? Eso lo tengo claro Vamos a mirar esta escalera Por si hubiera tesoros O alguna cosilla Va a coger interesante Ya sabemos que el camino es por ahí Atentos a los brillos No hay nada, ¿no? Vale A ver Mira Tiene un tesorito ¿Vale? A ver si lo veis Ahí que brilla ¿Lo veis como brilla? ¿Y esto qué demonios es? Moneda de cruzado Vale Venga A ver Por aquí despacio No queremos liarla A ver Esta puerta Está cerrada Claro Está cerrada Y no puedo disparar el candado Desde aquí A ver A lo mejor Así de lado No No tengo duda Eso está hecho Para que se haga por el otro lado Vale ¿Qué tenemos ahí? Un foso Un pozo A ver Puedo saltar hacia el cubo Anda, mira ¿Ves a atacar? ¿Algo ahí abajo? Agua 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 y poco más Vamos a ver Venga Sube Su foco No hay nada Chuta ¿Eh? ¿Qué es eso? No hay nada No hay nada Mierda Toma Lo primero que tenía a mano No sé por qué No me ha dejado Sacar la pistola Toma Toma Tornorro Saca la calva Vamos a ver mejor ¿Quién está muerto? Solo tenía que haber hecho De forma sigilosa Pero no me dejaba Pulsar el botón cuadrado Para hacer el ataque sigiloso No estaría bien colocado Imagino Vale Bueno Ahora mismo no hay guardia ¿No? No te caigas Por aquí Mira Ahí hay algo Eso lento Vamos a ver Un roncito bien chulo Vasija de cobro Enmaltada Vale A ver Hay que subir ¿No? Quieto Quieto Nate Sí Aparta Dispararé A la cerradura A ver No te caigas Hombre Nate Sube A ver A ver Que hay que tener Mucha precisión Ahí está Vale Bueno Pues Sully Ya está con nosotros Bueno Se reunirá Ahora con nosotros Así que Salta para allá Y tira Y tira por aquí A ver Donde nos lleva esto Guardián No Vale La leche Venga Sully Ayúdame Esto está plagado De agentes Cater y Chloe Pueden estar en un lío ¿Dónde demonios estarán? Lo mismo Lo han hecho prisioneros ¿Eh? Ha brillado algo Ah vale Pero es un foco De esto Veo brillos Pero corresponde A los focos Que tiene La ciudadela Vale A ver por aquí Si hubiera algo Voy a revisar Que no me gusta nada Mira Por aquí Hay una escalera Que sube No estabais en Francia Os estamos rescatando ¿De qué? Nos habían capturado ¿O algo peor? ¿Por qué lo creísteis? Bueno Talbot nos tendió Una emboscada en el sató Era una trampa Pensamos que también Os habrían seguido Bueno Seguro que están aquí Sí En serio Así que no estaría de más Hacer poco ruido ¿Pero qué os ha pasado? Llevamos un día Sin contactar con vosotros Yo Es que tengo que recargar Mi tarjeta ¿Tienes un teléfono de prepago? Pues sí Los contratos me parecen un timo ¿Qué? ¿Mi móvil no va? ¿Otra vez? Chicos Venga Dejemos esto No os imagináis Lo que hemos descubierto Lo tengo todo aquí La red de espías de Isabel No solamente llegaba hasta aquí Además Todos ellos Pertenecían a una sociedad Secreta hermética El servicio secreto oculto La escuela de la noche El club del fuego infernal La orden del alba dorada Están relacionados Entonces John D Y Francis Walsingham Y Walter Raleigh E incluso tu amigo Drake Todos estaban metidos A ellos solo les importaba el poder Controlar a los enemigos Con el espionaje El engaño Y el miedo Espera, espera un momento Entonces Marlow Y toda su gente Son la misma orden secreta Cuatrocientos años después Podemos volver a lo nuestro Por favor Tenemos que ponernos en marcha Claro, claro Aquí Mira Quod est superius Est sicud Quod est inferius Eso es arriba Igual que abajo Ahí está la clave De todo este asunto Tenemos que ir Al punto más alto Del castillo Ahí están Las escaleras Bien hecho Con esta pista Deberíamos lograr Entrar en las criptas La entrada Debe de estar Por aquí oculta Vale Pues escaleras Para arriba Venga Una entrada A unas criptas ¿No? Muy bien Ahí Es la torre más alta Vale Pues solo tenemos Que conseguir llegar ¡Mierda! Narices ¡Abajo! ¿Y ahora? Para llegar a la torre Tenemos que atravesarlos Genial ¿Qué pasó con lo de entrar Y salir sigilosamente? ¿Qué, qué? No podemos abandonar Y menos estando tan cerca Intentemos rodearlos Están aquí Solo hay que encontrarlos Vale Pero hay que encontrarlos Claro Y los otros dos Fuera de combate Talbot acabó con ellos En Francia No se flipa este nina A ver Vale Veo ahí El haz de luz De la linterna Hay algunos Por ahí subidos Que estrellado Está el cielo La virgen Vale Fuera Ah, son mis aliados Los que están disparando Vale, me voy a quitar Hay francotiradores Hay alguien por allí Vale, mira ¡Abajo! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ahora, esa te la comes. Perfecto. Vale, queda esa de ahí. Yo sabía yo que había tiradores. No. A ver, de aquí no le puedo dar. De aquí sí. Vale, fuera. Veis disparos. ¿Quién está disparando, tío? Ajá. Toma. Vale, ¿alguno más? Déjate caer, Nate. A ver. ¿Ya? Arma micro. No, seguimos con esta. Bien, ahí. Misión. ¿Hay uno que está disparando? ¿Quién está disparando? A ver. ¿Están esos tres ahí? Vale. Ahí está. Amigo, ¿no? Vale, ya lo he visto. Eh. Eso es. Ahora, lo micro no quiero. Vale, ya te he visto, campeón. Ajá. Así estás ahí, pájaro. Toma, en toda la cabrera. Vale. No, es que vienen más, eh. Vale. Vale. Está escondido ahí. No le veo. Fuera. Allí arriba. Despejado. Mira. Granada. Muy bien. Vale. Vamos bien de munición. A ver. A ver. Cater. Fuera, fuera. Sí, ya, ya. Yo sé que hay una base. Pero si puse lo de... Desactive las pistas, me parece, ¿no? En pantalla, me parece que... ¿Dónde estaba lo de las pistas? Consejo, ¿no? Pues no sé por qué me da las pistas. Vale. Por aquí, todo despejado, ¿no? Vale. Nada, no te voy a hacer el caso. Por aquí. Eh, a ver, a ver. Vale, una ventana, además. Puerta, perfecto. Charlie, échame una mano. Vamos. ¿Has pasado? Sí, despejado. Lo tengo. Vale, abajo. Vale. Esto está calmado, ¿no? Uh, pero está dando munición. Revolver Rafika. A ver. Uh, esto es como una especie de metralladora de mano. Bueno, voy a llevarme la AK-47 porque es más munición, ¿no? Que la otra. Sí, aunque me gusta el gemol ese, ¿eh? A ver. A ver, chavales. Hacer hueco. Bien. Eh, ¿qué había por ahí? A ver. ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí. Genial. Esa, 93. Mira, tesorito. Y eso es un caballo, ¿no? Jinete medieval de plomo. Muy bien. Os he hecho años los tesoros para todos aquellos que os guste el tema arqueológico. A ver, aparta, chavales. Venga, sube. Por aquí arriba. A ver. Y desde aquí... Eh. Toma. Toma. Eso es. No se han enterado ni el trato. Habrá más, ¿eh? Ya lo ves que sigue más. Eso es. Perfecto. No se han enterado nadie. ¿Habrá alguno más? A ver. Toma. Quietos, quietos, quietos. Quietos, chavales. Hostia. ¿Qué es esto de escopeta? Cuidado, cómo es. Eh, un regalito. Eso es. Bien. Eso le ha gustado. A nuestro amigo. Aparta. Vale, bien, 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 bien. Y este me suelta la escopeta, pero de momento no la quiero llevar. Para nueve. No, tomo 120. No, no. Se ha quedado ahí para nueve. Venga, para arriba. Aquí hay una especie de placa. Sí, pero no me jalesla. ¡Curado! ¡Uf! Cuidado. Vaya. ¡Joder, chaval! ¿Y ahora qué? Ahora tenemos que balancearnos un poquito, ¿no? Venga. Me están disparando también. Venga. Hay uno apuntándome. No sé si le voy a dar algo. Sí. Vale, estoy cubierto, ¿no? Es que ese es el que no llego. Bueno, de momento, creo que él tampoco me puede dar a mí. Eh, Dray, agárrate, cabrón. Ay. Esta vez lo que voy a hacer es asegurarme que me cargo. Ojo, que me están mirando. Vale. Uno fuera. Abajo, chaval. Vale. ¡Eh! Hay otro. Cuidado. A otro abajo. Ese encima se va a pegar un trallazo que no vea. Recarga. Ahí lo veis. Colgado con una mano y recargando con la otra. Esta vez me ha asegurado y me he cargado a los dos. Vale. Venga, pasa rápido. Y a cubierto. Te saldrán más. Vale. ¿Despejado? Sí. Vale. Venga. Ahora sí lo hemos hecho bien. Bien. Venga, para adentro. ¿Tierra firme? Parece que sí. Venga, vamos con este. ¡Ojo! ¡Oye, niño! Cabrón, el de la granada. Hay uno más, ¿eh? Uh, la Mag-5. Esta sí que me gusta a mí. Te ha pegado unos tiros. Esto es como una recortada, pero formato pistola. Gracias, chaval. Nos ha salvado el culo. Lo que pasa es que quedan tres tiros. Nada, volvemos a la otra. Esa es. Aquí munición. Bien. A ver qué más hay. Para nadita. Muy bien. Para no me ven nada. Vale. ¿Está todo? Yo creo que no me he dejado nada, ¿no? A ver dónde va esto. Vale. A ver. Sula y compañía. ¿Estáis bien todos? ¿Sí, chavales? A ver, por aquí, ¿qué hay? Mira. Munición. Muy bien. 120. Vale. Venga, vamos para arriba. Vámonos. Vamos, chavales. A ver si vienen. Ellos no vienen, ¿no? Esto lo tengo que hacer yo solo. Vale. A ver. Por ahí es la ventana por la que me introduje. Algo me ha dicho por aquí. Esta puerta. Madre mía. ¡Vaya un gorilón! Toma, toma campeón. Toma campeón. Eso es. Toma, champion. Toma, artista. Fenómeno. Que no te he dicho. Toma. Toma. Eso es. Morilón. Apaleador de grandes llames. Eso es. Bueno, ¿ahora puedo entrar o no? No me sale otro. Venga, pues para arriba. Aquí arriba. Vamos. Aquí arriba. Oye, cúbrenos bien, ¿vale? Sí, nos daremos prisa, chicos. ¿De acuerdo? Sí, aquí somos blanco fácil. Vale. ¿Qué se supone que tengo que buscar? ¿Un acceso o una cripta? A ver. Mira a ver bien, Nate. Va a ser donde está Cater, seguramente. A ver. Oye, ¿ves esto? Arriba, igual que abajo. Este es el lugar correcto. Sí, sí, pero correcto, ¿para qué? Los cruzados esconderían la entrada de la cripta muy a la vista. Un momento. Sí, mira. Ese símbolo aparece en el mapa de Drake. Justo al lado de este. Claro, la osa menor. La estrella polar. El único punto fijo en el cielo nocturno. Y si seguimos eso hasta el castillo. Seguro que indica la entrada secreta. ¿Puedo verlo? Sí, sí. ¿Me lo devuelves? Vale. Abre el diario. Usa la mira, tío. Lo haré, lo haré. Está marcado el punto ese. Si no vas a usarla, mira, devuélvemela. Yo la encontraré. Voy a usarla. Vale. A ver, ¿cómo se usa esto? A ver. Vale, genial. Voy a tirar una granada. ¿Cómo demonios se usa? Así que tenemos que buscar la estrella polar. Sí, vale. Sí, eso lo tengo claro. ¿Vale? ¿Dónde hay que mirar? Pero necesito saber cómo utilizar el L2. Eso es que no me salía, coño. L2. Vale. A ver. L2. A ver. ¿Dónde está? Imagino que habrá que mirar en el cielo, ¿no? Ajá, ahí está. Ese es el punto. Ahora veamos si podemos dar con esa entrada. Debería estar justo debajo de la estrella polar. Justo debajo. Ahí está. Eso es esconder muy a la vista, sí, señor. Chicos. Ya, un minuto. No puede ser tan simple, ¿no crees? Nate. ¡Cuidado! ¡Abajo! Hostia, chaval. Menudo cebollazo. Venga, a correr. Joder, no se andan con tonterías, ¿eh? Están tirando cohetes. ¿Qué demonios les pasa? Están destruyendo el lugar. No pares. Están chalados, ¿eh? Allí hay un cable. Podemos cruzar por él. No, mientras disparan no podemos. Voy a coger el fusil. Vale. Además, me comió el pepinazo. No, 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 no. El fusil. Eso es. Vale. A ver, ¿dónde están estos golfos? Que están... Vale, ya os he visto. Para cuando acaben, no va a quedar ni un ladrillo en pie. A ver, Nate. Estos tipos nunca se rinden. Uno fuera. ¿No? Ahora sí. Vale. No. Eso es. Bien. A ver, ¿de dónde viene el siguiente pepinazo? A ver. Vale. Ya los tengo localizados. Tú estás... Ahí. Vale. Y hay otro por ahí abajo. Ahí. Vale. ¿Nuevo más? Sí. ¿Dónde? 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 No te veo. Vale. ¿Dónde está? No lo veo. A ver. Vale, ya te he visto. Estás ahí, por eso no te veía. Venga, dispara. Vale, ahora. Vale. Venga, tenemos que irnos. Vale. Eso es. Me he cargado bien. Esto me va a venir muy bien. Venga. ¿Listo? Vamos. Bien. Despejado. No podía ser tan fácil. No podía ser tan fácil. Joder. Aquí nos andan con tonterías, ¿eh? Venga, vamos, vamos. Bueno, estamos a cubierto, por lo menos. Menudo agujero ha hecho el cohete, chavala. Flipas. A ver, ¿y qué tengo? Pues la pistola. Pues con la pistola me tendrá que apañar. ¿Dónde están? ¡Eh, eh! Aquí abajo. Chicos, ¿bien? Sí. A ver cómo lo rodeamos para reunirnos. Cuidado. ¡Mierda! Eh, tío, mira. Acaban de que es la torre. ¿Qué pasa con su liclo? Están bien. Mira, 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 mira. Es aquí mismo. Hay que investigarlo. No, no creo que sea buena y se ha ido. Genial. Vale. A ver, ¿dónde están nuestros amigos? A ver, ¿se está ahí metido? A lo mejor puede ir de forma sigilosa, ¿eh? Vale. ¿Hay uno por ahí? Vale, vamos por aquí. Venga. Mejor no hacer ruido. Sí, sí, mejor no hacer ruido, pero... ¡No se maréis! ¡Perseguidlos! Vale. Date la vuelta, campeón. Venga. Bien. Eso es. Bien. Me he ido. Me he quedado con esta. Vale. ¿Y aquí qué tenemos? Granada. No, esa no. A ver. Uno, dos... Cuento dos. Ahí arriba en esa torre habrá otro. Tres... Ah, mira, puedo subir por ahí. Venga, sube, Nick. Vamos a por él de arriba. ¡No! No me la líes, ¿eh? No me la líes. A ver. Eso es. Eso es. Bien. A ver, ¿dónde está nuestro amigo? Quítala mientras yo registro. A ver. Ah, mira, está de espaldas. A por ahí. ¿Quién va? No sé si me han visto, ¿eh? Yo creo que sí. Sí, me ha salido el tiro. Sí, sí, me han visto, sí. Sí, me han visto, sí. Que justo salió el cabrón la vuelta cuando ya le iba a trincar. Perfecto. Hay otro ahí, sí lo sé. Vamos. ¡Sal, Golfo! Qué cabrón, ¿eh? Se esconde para que no le pegue el tiro. A ver, ¿dónde más? Mira. Espera. Espérate, lo voy a hacer mejor de aquí. No, 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 no. ¡Hala! Te la comiste. Vale. Es que justo cuando... Ahora. Estoy parando, tío. ¿Cómo no le doy, tío? No, 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 no. Vamos a bajarlo aquí. Aquí hay un tristán de estos. Muy buena. Podrías ayudar, ¿eh? En vez de ver el combatillo, ¿eh? ¡Cóndete, coño! No, 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 no. No sé a quién le ha devuelto a la granada, pero le ha devuelto. Este Golfo es... Vale. Hay uno que me está tocando en la nariz y lo he nunca visto. Este es el de las granaditas. Genial. A ver. Mira, es mejor con esto que con un tiro... A ver, si le doy, claro. Tomar. Pero bueno, qué osado es este, tío. Bueno, ¿tú también? ¿Quieres mandanga? Toma. ¿A qué te ríes tú? ¿Qué tal manas? Vale. Venga. Uy, ya te iba a dar a ti también, ¿eh? Vale, ya estaba la cosa más armada. Vale. Necesito munición, chavales. Necesito munición, mira. K-47. No. Venga, déjate caer ahí. Bien. Vale. A ver. Munición. Granada. Muy bien. No. Escopeta de momento. Vale. No hay ninguno más, ¿no? Sí, está despejado esto, vale. A ver. A ver, a ver. Tenemos que ir aquí. Cuidado. Sí, ya sé que tengo que ir a la torre. Lo sé, lo sé. Vamos por aquí. De paso, si me encuentro munición, pues es eso que me llevo. Vale. A ver, fui a mirar. Es que hay brillado algo, pero nada más. Y aquí mucho humo, pero nada más, tampoco. Vale. Vale, vale, vale. Venga, estamos en la torre. Vamos, por aquí. De acuerdo. A ver. ¿Y esto cómo se abre? Oh. Esto es un... Sí, vaya. No podía ser tan simple. Espera, espera, espera. Hace mil años, esto no era un almacén. No, 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 tío. Algo se nos escapa. Oye, espera, espera. Las estatuas, ¿lo ves? Una mano arriba, otra abajo. Sí. ¿Ves? Arriba, abajo. El mismo tema una y otra vez. ¿Otra miguita de pan en el camino? Tiene toda la pinta. Déjame otra vez la mira. Sí, claro. Gracias. Vale. Son estatuas, ¿no? Ah, el giro de la mano. Mira, fijaos cómo tiene la mano girada. Vale. Oye. Otra vez este símbolo. A ver, sí. Igual esta vez no está en el cielo, sino abajo. Tiene que haber algo en el propio castillo. Algún emblema o símbolo. Espera. Eso. Sí, ahí. Abajo igual que arriba. Sí. Vale. Vamos para allá, entonces. Ahora a mirar a lo alto. Ah, bueno. A ver, desde donde hemos visto el símbolo, para arriba. Para arriba, para arriba, para arriba. No. Esto ya me voy muy al cielo. No. Desde donde hemos visto el símbolo, hacia arriba. Ah, mira la figura. Está ahí. O parece, ¿no? ¿Qué habrá sobre eso? ¿Esa torre, quizás? No, no, no. ¿Qué tiene debajo? ¿Qué tiene debajo? Pues tiene esto. Allá hay una puerta. ¿Qué tiene debajo la torre? Dice. A ver, yo veo ahí. Parece ser como... Entonces la siguiente pista estará arriba. A ver. No sé. Porque, claro, eso ha dicho arriba. Ah, que no veía la columna. Coño, no veía los símbolos. Venga, vamos y lo comprobamos. Encontraremos a Chloe y Sule por el camino. Están ahí. Mierda. Nos han visto. ¿Qué pasa, macho? No podemos quedarnos aquí atrapados. Hay que moverse. Mierda. ¿De dónde ha salido eso? ¡Donda, es Sule! Muy bien, Sule. Ven, vale, ven. Y aquí también, sobre todo, los tiradores. No, 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 no. No, 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 no. ¡Joder! Me anchoja. Me anchoja bien la puta granada, tío. Por no devolverla, que la podía haber devuelto, eh. Aquí la pistola esa no hace nada. Primero los tiradores. Vale. ¡Fuera, fuera! ¡Chúpate esa! Hace puñeta la granada, coño. Vamos a tirar a nosotros también. Falla esa. Muy bien, Sule. Vale, Sule nos está ayudando. A ver, nuestro amigo, el de la escopeta, viene por ahí, ¿no? Tomar eso. Vale. ¡Joder, tío! ¿Cómo me cribillan, tío? Estos cabrones, eh. ¿Quién me está disparando, tío? Que no veo. ¿Quién coño me está disparando, tío? Vale, ese cabrón de ahí. ¡Joder! La madre que le parió a ese cabrón de ahí. A ver. Aquí despacito, porque esto se está complicando, chavales. Que aquí hay más gente que en la guerra. A ver. Los tiradores, si puede ser Sule que no los puede tener. A ver. A ver, no hace puñeras. Muy bien, Sule. ¡Oh, no, no, no! Cabrón, dejo las granadas. Tomar. Ahora. Diga nada más. Toma granadas. Este cabrón de antes. Ahora. Es el que me mató antes. Vale. Vamos a la cosa. ¿Vale? Venga. Anda, micro. Mira, si es que es mejor. Toma. Eso. Llevo la grave mejor. A ver. ¿Y más por aquí? Venga. Abajo. Sí, voy a coger la escopeta. Porque tengo otra aquí. ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Y eso te ocurre! ¡Vale, para ti! Vale. A ver, uno de los dos, aquí. ¡Ataque! ¡Vale, para ti, campeón! A ver. ¡No, no, no, no! ¡Joder, con la granada! ¡Toma, cabrón! ¿Será golfo? Y este es al que le ha devuelto la granada, encima. Ahora. Mejor este. Ya, ya lo veo, ya lo veo. Venga, bien, Surly, bien. ¡Bien! ¿Vale? Vamos. Llegaremos a los pilares desde esa torre. La escopeta es una mierda aquí. Vale. ¿Está calma la cosa ya? ¿Sí? Vale. A ver. Necesito munición. Bien. A ver. Por aquí había varios. A lo mejor han dejado munición o algo. No. Grande Surly ahí cubriéndonos, ¿eh? Grande Surly. ¡Venga! Tenemos que alcanzarnos. Vamos. ¿Estáis bien? Sí, seguimos de una pieza. Gracias a Surly, dilo todo. Vamos, creo que tenemos algo. A ver, a ver. ¿Me deja subir, pues? Eso es. Venga. Vale, estas columnas son las que había que mirar. Vale, tienen símbolos. Aquí está la pared. La entrada a la cripta debería estar por aquí. Bueno, ¿qué tiene que decir Loren sobre eso? Nada. Solo llegó hasta aquí. ¿Y ahora qué hacemos? Simbólicamente, dos pilares marcan una puerta. Genial. ¿Cuáles? ¿Y una puerta a dónde? Pues, otro reino. Un lugar sagrado. Un centro de iniciación. Vaya, eso no es muy divertido. A ver si por el otro lado. Eh. Nada. Vale. Quizá a la vuelta de la esquina. Espera, espera, espera. Voy a mirar aquí. Ah, ¿puedo subir ahí? Eh. No. Mira, aquí. No, tampoco. Vale. Yo creo que lo he revisado todo, ¿no? No. Anda, dámela. Bien. Dame el diario. Gracias. No te fíes de Drake. ¿Dónde está Charlie? Vete a saber. No, 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 no. Mierda. Se ha ido. ¿Cómo es posible? Eh, Charlie, ¿estás bien? Charlie. ¿Qué te pasa? Mirad esto. ¿Qué mierda de operaciones encubiertas es esta? Ojalá no se hayan pasado con la dosis. Oh, no, 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 no. Oh, mierda. Tranquilo, Charlie. Mírame. Aquí tenemos que marcharnos, ¿vale? No me toques. Arréjate de mal. ¿Vale? Nadie te está tocando, Charlie. El diablo tenía ese dardo. Se te está pelando la cara. Fuera lo que fuera, le ha colocado mucho. Charlie, escucha. Eh, ¿qué te pasa? ¡Estáos fuera! No valís a llevarme. Nadie quiere llevarte a ninguna parte. Aunque tienes que estar con nosotros, ¿vale? Sí. El suelo se funde. No podemos quedarnos. Vámonos. Nuestra esperanza es dar con la entrada a la cripta. No sé. Genial, ¿alguna idea? Bueno, Charlie, sí que sabía algo, pero no sé qué. La varita del mago. Dios mío. No, no. Sin su diario nunca podemos encontrarla. Déjame pensar. A ver. Hermético. Necesito. Del griego Hermes, que significa... Pilar. Pilar. Ya conocemos esa parte. Los siete pilares de la sabiduría. Entre la misericordia y la severidad. Espera, espera, lo hemos entendido mal. No es el espacio entre los pilares. Sí. Es el pilar central. Equilibrio. ¿Qué? Estaba en el libro de Charlie. El pilar del equilibrio que hay entre los dos extremos. Entre blanco y negro, agua y fuego. Femenino y masculino. Sí. El camino del medio. El camino del medio. A ver. Eso es. Suri, ayúdame con esto. Vamos. No, 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 no. No, está bien, Charlie. Venga. Ah, sí. Es verdad. Sí. El camino arriba y abajo son el mismo. Ajá. Por aquí. El camino del medio. Bueno, amigos, aquí lo dejamos. Capítulo 9. No recuerdo cuántos tiene. Veintipoco, creo, el juego. Por mi parte, nada más. Mándoos un saludo. Ya sabéis, nos seguimos viendo en el próximo capítulo. Está muy interesante este Uncharted 3. Un saludo a todos. Cuidaros. A ver. Me, en el próximo capítulo.